Nelson Hidalgo Taveras recibió heridas de bala a manos de asaltantes en la estación de combustibles de Xaco Casa Viega, en la comunidad de Pontón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario de dicha estación manifestó. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís. Esta localidad, familiares al ser cuestionados expresaron. Para ENPN, su noticiero regional, Joanny Pauli.